Lista, te pasaste de lista, te abrí mi corazón y ahora algo se me enquista Juraste amor pero era de revista, juraste amor pero solo por el insta Tú eras mi diosa como Ishtar, te tocaba como si fuera pianista Jugaste con el amor de un artista, y ahora pa' correr te va a faltar a pista Y no hace falta que nadie me insista, ya hace tiempo que la tenía vista Ahora ella se las da de sista, ganaste la batalla y no la conquista Nunca contenta, siempre triste, te pregunto y no me das ninguna pista Una pantera sin ovillo y muy arisca, se cristaliza el amor como amatista Pistra, pecadora, no me creo esos ojos cuando lloran Guarda tus lágrimas en la cantimplora, yo con este tema arreglo mi cora Chispa, se apagó la chispa, justo después de picarme como avispa Ella tiene tela del amor una modista, y yo un tontito que a la mínima despista Ando en su cuerda como un equilibrista, lidio con su mood como un malabarista Le abro mi cora para que luego desista, y a todo esto tú querrás que resista Dice que me amo en modo espiritista, y ya hace tiempo que me borro de la lista Yo como tonto aún le sigo en la pista, que hay en su juego y hay una especialista Estamos cerrados y sin recepcionista, no tengo tiempo para más novelistas No soy como el dúo, pesimista, no creas que es fácil tumbar a este mista Pistra, pecadora, no me creo esos ojos cuando lloran Guarda tus lágrimas en la cantimplora, yo con este tema arreglo mi cora Pistra, pecadora, no me creo esos ojos cuando lloran Guarda tus lágrimas en la cantimplora, yo con este tema arreglo mi cora Pistra es una palabra planetaria del año 4 Es una palabra que nació en mí interiormente, porque cuando yo nací no había niños ni nada, jugaba solo Entonces es una palabra sexual del año 4 Son palabras que nacen en mí ¿Qué haces, loco? ¿Tú? Making of, making of, making of, making of A ver, César Pistra, pecadora No, eso no se lo enseñes a la pistra, que ya, ese se vuelve loca si me ve así Ha, 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 ha